El Centro de Cirugía de Víneas de Nación es una institución multidisciplinar dedicada esencialmente a la formación sanitaria, a la investigación en el ámbito sanitario y en el ámbito biomédico y luego también presta servicios, fundamentalmente servicios preclínicos, a la industria farmacéutica, laboratorios farmacéuticos, empresas de desarrollo de tecnología y de la industria biotecnológica. Estamos súper formados, muy bien, muy informados, con unos conocimientos realmente muy actualizados y además lo que dio esta calidad de ellos es la actitud en cuanto al trabajo, la disciplina, a saber hacer, a saber comportarse, creo que es una de las cualidades que siempre he visto muy, 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 naturalmente de jugar hoy. Me ha aportado muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel académico y se ha convertido para mí en un sitio que voy a guardar con muchísimo cariño. Bueno, tengo una gran experiencia, tanto con mis profesores como con mis compañeros, creo que guardaré por grandes recursos. Sin duda, culminar la formación aquí para nuestros alumnos es una gran oportunidad, pues contamos con la colaboración de este centro, que es un centro pionero, a nivel no solo de España, sino también a nivel internacional, es un centro pionero en diversas técnicas quirúrgicas y de investigación. Gracias por ver el video.